La Policía Nacional del Perú a través del Grupo Terna logró la detención de dos sujetos identificados como Juan Enrique Rebasa Muñoz y Eber José Chacón Huabolocho por los presuntos delitos de peligro común, conducción en estado de ebriedad y receptación agravada. Los dos hombres fueron intervenidos cuando se desplazaban en un vehículo por la calle Los Girasoles de la urbanización La Encalada. Tras el registro se les encontró cinco celulares de diversos modelos los cuales habrían sido sustraídos. El personal del Poderón Verde Grupo Terna ha intervenido a dos personas de sexo masculino quienes estarían inmersos en el presunto de delito de peligro común y resurrección agravada quienes serían conocidos ya. Los detenidos cuentan con antecedentes policiales por robo.